Miren mi gente, se vino el agua Se vino el agua nosotros Este día les vinimos a acceder con ellos por aquí mi gente porque vimos que no había tumores de agua A ver cuando pasan ahí los carros Es un papayazo Pero ahorita no pasan ningún carro Ahorita no pasan ningún carro Viene uno Está peligroso Nosotros los vamos hasta que se quiten Si a las 10 de la noche se quitan ahora los vamos A las 10, a las 12 Se quitan ahora los vamos Andamos los 3 Qué prisa de regresar a la casa Como quien dijeron de la gallina Qué prisa de regresar a la casa No A los nervios Me molesta Me tiembla el corazón Sí Yo pensé regresar a la casa Y en la casa me lo pago Sí Eso sí Así que... Ahorita está en el tiempo que no hay que confiarlos Porque miren... Miren veníamos tranquilamente Sin rumbor Se miraba de agua ni nada Allá por los gasolineros están limizando Sí Sí sentimos un cernidito Los van a mojar Los van a mojar De repente Miren esto mi gente sigue Están las juguetitas Miren lo más rico que hay para esto Miren esto mi gente Esto los hace salir a nosotros miren Miren ¿Vendrán el plástico? Sí Con solo ves lejos quemadito Bueno bueno ¿Café no hay hoy? Miren ¿Esto es de...? ¿De queso? No hay frijol ¿De queso es? De queso y este es frijol con queso Está caliente Está caliente Hay gente que gracias a Dios Ya estamos aquí en la casita Después de llover Comerles unas frijolitas Por ahí verdad Decirles que si no había llovido Pero ahorita está lloviendo Cuando veníamos por el camino Cuando nos dimos cuenta con René Que su laca abajo Este... Si vio llovido Si vio abajo Si lo vio Ah Y su laca arriba no mi gente Pero... Miren que hace como... Con razón veras Marielita Cinco minutos Con razón veras mi niña Se vino al agua mi gente Con razón veras mi niña Yo le llamé y no me contestó No tengo el teléfono Allá está mi teléfono No sé que lo dices Oigan los barbados Pero eso no me contestó Pero eso no me contestó Pero eso no me contestó Vale, pero la va a valer entonces Ups Y a la vez es que vamos a ir allá afuera para que vean Miren quien anda aquí Miren Dulce Ay al negro El negro se pone celoso Así que oigan Ya hoy ya se mermó El negro se pone celoso El negro se pone celoso ¿No? El negro se pone celoso El negro se pone celoso Y a la vez las patas Fue la mañana Sí Pero si me las está molestando Ah pues mira El agua se las va Si Mira que galleta de flor Ve Pero desde aquel aguaje Ya las vires que no Ya no se aventaron con ganas Ahí se me gustó Que belleza La que ando yo allí va Mira lo que vino a poner Señora Así que aquí estamos Una noche muy rica Heladita mi gente Miren que rica está Pero estar hacia el costadito Es lo más rico que pueda haber Bueno mi gente Estábamos aquí Ya recién llegando a la calle Y Y Sentí caliente la oreja Culeco Mira yo ni un juego Me estaba poniendo la oreja Y yo en tiro caliente Y di ¿Qué será que era? Ñuño era Llega Llega señores Mamita Tato ¿Quién no anda curioseando? Tengo un montón de cosas Ahí va Muño Bien Llegó la niña Santillo Que le hemos esperado Como tres días Con muahue mayo Con muahue mayo No 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 Es que No Es que las españolas de la niña Santillo Son Inolvidables Jens yo te dejo a vos dos cincuenta ¿Y de qué manera? Ojalá 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 Dígale Yo le dije Ajá Ya no le diga Ya no le acuerda Ay dios mis cabrazones Aquí viene la Tarde le digo mamita Roja Roja Y hoy se anda la batalla La roja ¿Y se anda tu batalla Roja? ¿Y las tuyas ya las vendiste? Sí pero aparte porque es en azúcar Un peso Fíjate que te miro más gordita Y pelón Y mire como el cachetón Sí mire ve Ay Pero había quedado mamita Acabado Si hasta ahí donde me dijeron Mamá no conoce a este Yo no sé cómo llegó esa foto allá Mamá Daría la enseñó Y este no lo conoce mamá Ay dios Madre traga el teléfono celestito Allá está en el tocador Que había llegado a mí ¿Ah? Y que supiera a la niña santa A la que ha llegado Vea la propuesta que le ha llegado a la... ¿Y de qué? Del acero Que se pase el acero Ay corazón de él Pero adivinen por cuánto Si hace un buen Un buen agarre dijo Ya me la paso chero Yo soy viejita No se la paso Oigan Cómo no mamá Compré una peluca Vayan Para sus... Para sus... Para sus... Lo más de unas dos semanas Agüecho Mire Pues ya así Ya no se ve mal ya uno va Enséñale la foto mamita Como quede recién Que déle todo el brillo ¿Vale? Pues sí mamita Ajá Por mil dólares Le dan a la niña Que se pase el acero No me dio Hace tiempos lo hubiera hecho Sí Y esta batalla hija puta La hubiera dejado ya No me dio No me dio No me dio No me dio mire como se miraba el pelón y con barba así me viera yo también pero mil pesos buena navidad hija los estamos a la par de ellas codo a codo al 22 ahí dijeron una rondita y yo dijeron jajajaja y un junio es hueco mucho yo le voy a traer jurno se jure eso es que abuelo en el no se le den no, yunio no aguanteme dos mamá ya yo le apuesto que cuánto ha comprado usted, mire? tres dólares dos le habían cargado y uno no uno más que lleva de frijol todavía uno dos yo le presta el dólar presteme dos ah le pongo otro de leche no ajá, si el otro de leche no me dejó lo de lechita deja ya va a ser el dólar alcanza un dólar cada uno por el género ay dios media vez la soque traté una u otra con café yo media vez la soque así ay dios se van la género no están así las género para lo más dos si poco le llevo se van a dormir si si creo que sí por estar tripando tres cuatro cinco este día es que qué propuesta no hombre cuéntame no hombre qué propuesta si, si y no tiene valor ay a veces me dan pero es 19 es la graduación de ella y no quiere andar pelona madre y le digo yo que pelucas aquí en cara sucia no sean bien 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 venden mire allá allá en los estados unidos la gente libre su pelo se lo peinan se hacen el moño y tras de ese moño se ponen el otro volado de que pero colochito colochito mire aquí hasta aquí la dicha tiene de esas la peluca si ay dios mío la etapa en un un solo el etígido no no yo te voy a llevar sus tres pesos si pero ahí voy a terminar la niña chita ese dólar pero no hay un ah aquí tengo una bolsa lo voy a echar para la muchacha el pastor traiga ya va seguro ya si si son dos dólares siempre de frijol de frijol con queso le iba a decir yo de frijol con queso le iba a decir yo de frijol con queso le iba a decir yo ahí va el peso y por ahí nosotros droit que tal qué tal por dios un una una de la perra la o este mire yo para ser sincero yo probé una vez que me comentaba la cerveza pero la verdad no me gusto eh no le gusto y a mi si me gustan como llaman es la? Golden. Golden. Sí. Ay, a mí sí me gustan. Lástima porque en el tiempo cuando me regalan me gustan, pero cuando no me dan, no. No, ahí no caen bien. Pero ahí codo a codo con la Yen, con que hay mil camarones en la bolsa. Yo sí. Yo sí, Eladín. ¿Cómo dice que es la graduación de ella? El 19. ¿No le había aparecido título? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bien, yo buscando la canción. Ah. Bailando esta, mire. Uy, que pues ni a ver. Ni a ver cómo iba ella. Pero ahora lo ves de aquí, wey. Y mi costilla. Ni, no, no, no. Ni, no, 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 ni nada. Ni, no, no, ni nada. Ni, no, ni nada. ¿Oiga? Ya, aquí, a mí. Ahí viene lo bueno. Oiga. Ahí viene lo bueno. ¡Esta! Es que es lo más bonito Ser así uno Pues claro, es la alegría No me llegues a toque roja Ay, pero que yo no Oye, como que si soy Para que le dio No A todos me cates Y a todo dar Y que digan a esa vieja más loca Loca, pero no arruina a la gente Pues sí Loca, pero no arruina a la gente No, hombre, no arruina a la gente ¿De quién es ese niño? No, de mío con la Mario El de junio Ah, sí, hombre, ya tengo tres Yo Me simplie ya Yo ya me simplie Yo me simplie ya Y con una picadita de un huevo duro Y una cebollita morada Por ahí así ¿Crees que no? Bien, qué raro espíritu Fíjate Ay, ajá Para que veas Para los que no Hay un huevito duro Y una cebollita morada Una cebollita morada Mira Tal vez Salió un ratito de alivio Dijo Margarito Campos Cuando estaba Salió Lirena Bien panzona Y él bien enfermo Pero Margarito Por Dios Y esa mujer panzona Un ratito de alivio Un ratito de alivio Primo por Dios El pobre Margarito Es un ratito de alivio Un ratito de alivio Yo que desde que me molesté los dedos Yo todavía estoy en dieta Yo no dormimos juntos con la madre Déjense en cuenta Que yo Que a mi arruindad Llegó su nieto Niña santo Como que no fuera nieto suyo Yo me quedo aquí A este lado de la hamaca Y es allá Porque yo le digo Que todavía estoy en dieta Oigan Pero me han quedado Los dedos así Miren Por qué no tuvo Bien Bien Quince días Se van a Santillos Se van a los corazones Para Navidad Quiero que me manden Para echarme una gol Gracias mamita Gracias por Salud Gracias por las empanadas Y por Y por alegrarnos También Porque mamita Si usted Porque llevo Todavía no me tardo más Si Cuando Cuando quiera Venir así Con Bueno Para la próxima Los avisa Y se viene para acá Ya de último Y cosemos de aquí el café Está bien No aguanta el dolor De canillas Dicen que ayer No la fueron Encontré con los plátanos Y ella se puso la carne Provo de una pastilla De estas Para El dolor Son buenas Ah no Estas pastillas Dios guarde Yo con la fe en Dios Como de las caídas Que he dado mal De sus rodillas Yo con la fe en Dios Y esas pastillitas A la A la una y media De la mañana Y me levantaba A tomarme una pastilla De esas Porque el dedo Así me hacía Mira El dedo así Me hacía Bueno los dos Es que un corte Ay no hay que acordarme Quiero yo La La primer noche Que pasé así Una cobija Me ponía aquí Y los dedos así Destendidos No me movía Ni pa' un lado Ni pa' otro Un día Un currúnco No me dejaba dormir Porque volaba Al ratito Puche Caía Volaba Y al ratito Puche Caía Y le digo A la Mariela Que tal Le digo Puedan ser De cien oportunidades Puedan ser una Le digo Pero que tal En esa Me cae en el dedo Me desgraseas Y de lastimón Así que acá están las ricas y deliciosas empanadas Que incluso cuando mamita fue para pasear a los estados De estas bichas hicieron Vallen Sí Porque como mamita no pasaba Y nosotros siempre le comprábamos a mamita Miren Y decirles de que mi abuela es una persona tan alegre Tan divertida Tan Dios guarde Que ella esté como Pero sí que para tortillas le lomo a uno Eres en un segundito Segunda Y cuando hay algo que Que le tiene que decir a uno No anda esperando la ocasión Se lo dice Porque se lo dice A cara pelada Sí Ajá No Es una belleza Sí, así Allá Sí A la mitad Se le oye la voz Va a ser de buena papaya El palo Por eso lo cuidé Ya le eché abono Ajá A ver no Ajá A ver si no No Porque No Si fuera que iban a ser redonda Ya estuvieran No Y no Larga Larga Mire Es que mi tía siempre tiraba así semillas De una De las papayas que vi en la casa De que era roja Sí lástima que se dejaron secar Aquella pelazo Yo le di a la tita Mire Le digo Para pasar de esos palos Para acá Antes de que De que vaya a fumigar Caile Sí Me dijo Y sembrar aquí Mire Me dijo Unos cuatro o cinco palos Cuando a los días Les pasó fumigando Algo Y como eso es un delicado Y estaban nacidos Bueno Con permiso El zumo Que le llegaron Que se seca Oye así que Hoy estamos cuidando El otro día Y a ver si Aquel salen Que aquel árbol Lo veo muy manchado De negro Ajá Lo veo muy pringuero Y como este Lástima la sombra Si Este palo Quiere que se le apoye Así Para que le apoye Si yo le ponle Unos grandes brotones Que estaba ahí De volado Y le quité Todo El montón De volado Que llevaba Y le pongo manita Ya pues Ah pues Si Mi papá Ya me la tengo que comer Rico Igual Cuando estaba cuidando Los mangos Dicieron Un ratito Ay güey Madre mía Como dicen Que nadie sabe Lo que cuida Nadie sabe Para quien Que se Si Mira 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 Las florcitas Mira Para guardar Este Si Esta bonita Mira Mira Que hay Otra gaja Tiene Y esta Es de camarón ¿Esta es de camarón? ¿Cómo le llaman a este? El camarón Este es camarón, miren, mi gente, camarón. Ah, aquí hay el vejuco, es el que tiene. ¿Cuál hace? Vegibos, ¿qué te dije? Y ahí están los chiles habaneros. ¿Eso es los habaneros, va? No. Habanero rojo. Ahí está, miren, mi gente. Ahí está uno de amarillo, ahí. Ahí es donde, gente, que había de amarillo. Ajá. Están las flores aquí, en de ustedes les encantan las flores, mi gente. Así se quedó lo falta, además, ya el café. ¿El café hace falta? Mejor el cafecito, de ahí vos. Oh, sí, María. Así que un saludito ahí para todos los que nos están mirando, viendo nuestros videos, ¿verdad? Gracias por siempre acompañarnos, mi gente. Así. Se les agradece mucho, mucho, mucho. Aquí están aquellos minutos extras, pues. Extra. Oye, los anexos. ¿Cuáles? Los de allá. Los dos y dos. No. ¿Reviso? Bueno, así que despedimos este video y nos vemos hasta un próximo, mi gente. Bendiciones. Bendiciones. Cuídense mucho. Chau. Gracias.